Y queda muy poco para el primer debate electoral este domingo en México y durante ese evento Claudia Chainbaum del oficialismo Xochitl Gálvez de la alianza apositora Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano van a intentar hacer un contraste de sus propuestas pero voy allá al Instituto Nacional Electoral, el INE, está mi compañera Gabriela Frías aquí en Saludo Gabi, qué gusto tenerte aquí en Mirador Mundial, dime cómo se está viviendo este último momento antes, previo a este debate presidencial Adelante Gabi Muy buenas tardes, desde aquí como dices el Instituto Nacional Electoral, la prensa está lista, listísima diría yo a la espera por supuesto de que transcurran las horas y se acerque el momento que ya empiecen a llegar los invitados especiales y después por supuesto los candidatos, las dos candidatas Claudia Chainbaum y Xochitl Gálvez y después Jorge Álvarez Maínez para esta cita importantísima para entender si efectivamente lo que veremos a partir de las 8 de la noche hora de México es un debate y si este debate se da en relación con los temas que han sido propuestos aquí poner en contexto lo que ha ocurrido en las últimas horas la candidata oficialista Claudia Chainbaum de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo no acudió al ensayo que estaba programado el día de ayer como si lo hicieron sus contrincantes políticos de debate, me refiero a Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez el día de ayer no acudió, su equipo de campaña pues dijo a la prensa que lo que ocurrió es que ella está concentrada en otro lugar aunque si su equipo de campaña estuvo aquí tomando fotos y estaría ella ensayando en otro lugar el día de ayer así que desde las últimas horas ha habido un montón, muchísima expectativa en relación con si llega o no llega porque la historia política de México pues habla también de episodios en los que candidatos ven no necesaria la participación 2006 Andrés Manuel López Obrador es uno de los ejemplos no obstante lo que sí debemos decir ya es que el Instituto Nacional Electoral está transformado en lo que es su sala de sesiones del Consejo General quedó transformado literalmente en un set de televisión la propuesta temática es la sociedad que queremos rey, esa es la propuesta temática dentro de esa propuesta temas importantes y muy complejos que vamos a escuchar esta noche que se refieren a educación, a salud, a transparencia, a combate a la corrupción, grupos vulnerables, violencia contra las mujeres y no discriminación un debate que se espera dure unos 120 minutos, los candidatos estarán no de pie, estarán sentados el primero de tres debates, en 21 días veremos el segundo debate salimos nosotros a las calles para entender por cierto rey que hay que decir que la transmisión de estos debates dos de ellos son obligatorios como la participación de los candidatos dos de estos debates en dos de ellos sí es obligatoria y salimos a ver con la gente en general que es lo que está pensando por estos días, por estas horas están pensando en ver el debate porque mucho se habla del eclipse pero no necesariamente escuchas a la gente hablar tanto de este debate y sí salimos a tomar el pulso de los ciudadanos para ver que nos decían en relación con lo que ocurre aquí en menos de cuatro horas pues es que la verdad ya está un hombre desanimado con todo esto de la política y hay mucha corrupción y la verdad, ahora sí que yo de mi parte yo sí estoy muy desanimado pues para que despierten tantito, que no se dejen llevar nada más por lo que les dicen entonces hay que ver la realidad que se está viviendo en el país nuestro país requiere líderes, líderes que puedan guiarnos hacia un mejor futuro entonces creo que es importante ver cuáles son las propuestas que tienen y cómo entre ellos pueden defender y pues qué es lo que nos conviene a nosotros como ciudadanos para poder decidir Gabi, hablabas de los temas que van a estar puestos en la mesa educación, salud, combate a la corrupción, violencia contra las mujeres pero había una gran preocupación de que este debate finalmente no termine en un debate de ideas, de propuestas sino realmente en descalificaciones, en ataques ¿cómo se ve eso desde donde tú estás? efectivamente Rey, mucha gente imagina que lo que veremos esta noche serán descalificaciones y no necesariamente propuestas o debate que es de lo que se trata, de ese intercambio que por el formato que se ha decidido que tenga el lugar el día de hoy o la noche de hoy no se aproveche lo que te puedo decir es que las últimas horas los propios candidatos por ejemplo Claudia Sheinbaum, la oficialista Claudia Sheinbaum en redes sociales lo que ha hecho es distribuir nuevamente lo que es su documento con 100 propuestas entre ellas por supuesto las incluidas a los temas que esta noche se van a tratar Xochitl Galvez por su parte también en redes sociales lo que ha dicho a sus seguidores una convocatoria para ver qué preguntas o qué observaciones le puede hacer a su opositora en particular Claudia Sheinbaum que es según las últimas encuestas quien está liderando en este momento y Jorge Álvarez Váinés, bueno pues promoviendo lo que para él sería pues un remesón histórico el que está digamos que promoviendo en sus redes sociales no estamos claros y efectivamente lo que veremos en la noche será un debate pero también Rey decirte que es importantísimo hablar de los cómos y veremos si es que estos candidatos también además de repetir lo que ya nos han dado a conocer en las últimas semanas hablan de los cómos y por último Rey decirte que también hay expectativa de que quizá se dé un pronunciamiento de estos candidatos a la presidencia en relación con lo ocurrido en la Embajada de México en Quito ese asalto a la Embajada de México en Quito el viernes en la noche aunque ya se han establecido esas posturas públicamente y en redes sociales no se descarta que esta noche también este foro se ha aprovechado para reiterar esa unión en relación con lo que ha ocurrido allá en Quito y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass pues estaremos muy atentos a este primero de 13 debates presidenciales Gaby y a la audiencia los invito a seguir con un programa especial un programa especial de CNN a propósito de este primer debate presidencial ¡Suscríbete al canal!